Ya es una ganadora, la reconocida cantante peruana Daniela Darkour dejó el nombre del Perú en alto al ser nominada en los premios Latin Grammy 2023. El grupo Nietzsche fue el ganador en la categoría, sin embargo, Daniela no dudó en emocionarse por sus colegas. Gracias familia Latin Grammys por el reconocimiento a mi esfuerzo y al de todo mi equipo. Gracias por dejar que Perú esté presente, feliz, honrada y agradecida con la vida por permitirme estar aquí celebrando en grande que los sueños sí se hacen realidad. Felicidades a mis hermanos del grupo Nietzsche, desde lo más profundo del corazón lo tienen más que merecido, los quiero y admiro, escribió Daniela Darkour. ¡Gosa, goza! Fabroso, gracias, gracias. Sin lugar a dudas, Daniela Darkour está logrando la internacionalización de manera independiente, ya que no tiene una disquera que la respalda o un productor famoso. La peruana está luchando constantemente e invirtiendo en su música para llegar más lejos. Nietzsche sinfónico Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.